El Mundial de 2030 de la FIFA se jugará en tres continentes. Las Confederaciones de Fútbol de Europa, África y Sudamérica acordaron una candidatura única para el torneo presentada por Marruecos, España y Portugal, con tres partidos en Argentina, Paraguay y Uruguay. Los países sudamericanos habían propuesto albergar la Copa del Mundo, que conmemorará el primer centenario de la competición, que se disputó por primera vez en Uruguay en 1930. Sin embargo, según el acuerdo anunciado el miércoles, Montevideo, Asunción y Buenos Aires albergarán cada una un partido, aunque el grueso de los encuentros se disputarán en los tres principales países organizadores. En 2030 tendremos una huella global única. Tres continentes, África, Europa, Sudamérica, seis países, Argentina, Marruecos, Paraguay, Portugal, España y Uruguay, recibiendo y uniendo al mundo para celebrar juntos el hermoso juego, el centenario y, por supuesto, la Copa del Mundo. La inusual propuesta de candidatura promete un montaje político y logístico complejo. España, Portugal y Marruecos prometieron organizar el mejor mundial de la historia. Por su parte, Arabia Saudita adelantó su intención de albergar la máxima justa de fútbol en 2034, que conforme a la regla de rotación de la sede, se disputará en Asia u Oceanía. En el pasado, solo Japón y Corea del Sur han organizado de manera conjunta un mundial en la edición de 2002. Estados Unidos, México y Canadá serán sedes en 2026, cuando el torneo adopte por primera vez el formato de 48 equipos.